Más está jugando en casa Hay que aplaudirle Ahora Tú no quieres mucho, papi Tú no quieres mucho Mira, Juan, quiere que te diga un chiste Vamos a ver Vamos a decirle un chiste, porque yo me hace mucho chiste Usted sabe que aquí en Agüime Es famoso los caracoles Y todo el mundo por ahí viene a Agüime a comer caracoles Pues que es la casualidad De que una señora aquí de Agüime Estaba de antojo Y a la una de la mañana Va y le dice al marido Mira, estoy de antojo ¿Y qué quiere? Caracoles Caracoles ahora a la una de la mañana Que sí, arriba en el San Antonio No lo preparan bien Tú vas allí que todavía están abiertos y tal Pero mañana tengo que trabajar yo Pero mira, pero Es que estoy de antojo Más que el niño con la boca abierta Pues nada El hombre se viste Sale y llega al albar Y cuando llega al bar Los amigos Coño, ¿qué haces aquí hasta ahora? O mi mujer que está de antojo Y quiere caracoles ahora hasta ahora Dice, coño, aquí lo preparan bien Prepárenle un plato de caracoles Muchacho aquí Échete un ron Échete un ron No, no, yo no quiero Échete un ron, hombre Se echa un ron Esto lo pago yo, hombre Pues el hombre, coño Se dio una obligación de decirle Pues mira Échete otro ron Y esto lo pago yo ahora Bueno Se echa el segundo ron A rato a veces, coño Pues mira Está bien la cosa Oye, otro ron Otro ron Y ahí se fueron echando rones y rones Y se le hizo a las tres de la mañana La mujer en la casa envenenada Pero ¿dónde, coño, se metió este hombre? ¿Dónde está metido este hombre? Y hay una cosa que dice Borracho cochino No pierde el tino Él le dice Ahora cuando yo iba a mi casa Mi mujer me coge Y me va a crucificar ¿Qué haré yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues cuando llegó a la puerta de la casa Cogió los caracoles Y los puso todos en fila En el portazo Coge, abre la puerta La mujer le dice Hombre, menos más que llegar Dice, espérate un momento Venga Pasen para dentro Que vamos llegando Vamos, vamos Camini, Camini Bueno, este grupo que viene ahora Viene de Telde Y este grupo Nos va a tocar boleros Muy bonito Muy bonito Muy bonito Esta gente En primer lugar Cuando actuaron En el casino De la Unión de Telde Se animaron Y al final Viendo la buena acogida Con el público Decidieron ponerle El grupo El nombre isleño A pesar de su trabajo En serio Su objetivo principal Era y es Revalorizar el folclore Canario Y aportar Tema de propia creación Era Era Ahora Están tocando boleros Estilos musicales Tal y como son Latinoamericanas Música Y de siempre Etcétera El trabajo más relevante Del grupo Ha sido sin duda alguna Cuando se le brinda La oportunidad De ponerle música Y letra Que se vería De sintonía A una radionovela Cuyo tema principal Es la emigración De los canarios A Venezuela Su título Canaria en el corazón Esto le dio La oportunidad De grabar Lo que sería Su primer LP Y al que se le puso El mismo título De la radionovela Canaria en el corazón La presentación Se realizó En la Casa Cultural De Telde Coordinando con Radio Libertad En el 2009 Sacaron al mercado Dicográfico El segundo trabajo De CD Titulado Vida y Sentimiento Grabado en directo En el cual Se aprecia Un isleño Ya con un estilo propio Por último Hasta ahora En el 2018 Grabaron El tercer trabajo También Directo Con público En esta ocasión El lugar elegido Fue el Teatro Nuevo de Arauca Del mismo nombre Esta noche Nos van a cantar Y a tocar Alma, corazón y vida Doraliz Rayito de luna El vagabundo Sabor a mí La hiedra Y estoy perdido Ahora les digo Prepárese un bolígrafo Porque después Voy a dar un número De cuenta Del cabildo De La Palma Y del ayuntamiento El paso Por si alguien Quiere hacer Unas donaciones Económicas Para los pobres palmeros Que lo están pasando mal Con ustedes El grupo Los isleños Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción Que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Corazón para quererte Corazón para quererte Recuerdo aquella vez Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero si te diré Pero si te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré Que esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Pero si te diré Pero si te diré Que yo me enamoré Que esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción Que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Muchas gracias Gracias a todos Por venir Como ya nos han presentado Somos el grupo isleño Y hoy más que nunca Estamos encantados De estar aquí Porque tenemos Una causa tan especial Como es El apoyo A la isla de La Palma Y realmente Como hemos empezado Con esta canción Alma, corazón y vida Y eso Y un poquito más Es lo que tenemos que poner Para que esta isla nuestra También que es La Palma Salga adelante Gracias 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 Dora Liz Mi linda muñeca Toda mi alma Suspira por ti Si tú fueras un tantito buena Me regalaras tu amor Dora Liz Cual suave brisa Con tu caricia Alientos me das Es un placer Es un placer Dora Liz Escuchar De tu risa El toro musical Cuando caminas Con vaivén de mar A todo el mundo Pones a temblar La primavera Antipares Se siempre está No se quiere Para poderte conquistar Besarte Y endulzar mi alma A ser unido Donde exista Siempre el juego del amor Por Dios Muñeca linda Dime si Dora Liz Dame tu amor Cuando caminas Es con vaivén de mar A todo el mundo Pones a temblar La primavera Antipares Se siempre está No se que haré Para poderte conquistar Besarte Y endulzar mi alma A ser unido Donde exista Siempre el juego del amor Por Dios Muñeca linda Dime si Por Dios Muñeca linda Dime si Por Dios Muñeca linda Dime si Dame tu amor Dora Liz Que la creación del grupo Había sido para Como era Luis Los valores Para revalorizar El folclore Exactamente Bueno la idea era esa Estamos hablando De 30 años atrás Claro empezamos a tocar Folclore Tenía su toquito Pero Empezábamos a sentir Que teníamos que hacer Otras cosas Porque el folclore Lo hacían todos Y pues nos fuimos Desviando un poquito Del camino Y fuimos haciendo Pues otro estilo De música Precisamente este tema Que acabamos de tocar Marcó un antes Y un después En el grupo Además hubo una ruptura Dos de los componentes Que estamos aquí Llevamos los 30 años Fran y yo Y ellos llevan 20 años Se dice pronto En ese momento Hicimos una prueba Para cambiar un poquito El estilo De hacer algo Que no se tocase Y el Doraliz Que era curioso Pues tenía un ritmo Casi brasileño Servía para poner a prueba Entraron estos dos muchachos El de allá Y el de acá Y coño Parece que cuajó aquello A partir de ahí Empezamos a desviar A hacer boleros A hacer música Tipo Yo que sé Joropo Mexicano De todo un poco Pero siempre damos Un toque personalizado De lo que es El sonido isleño Les voy a poner En una prueba A ver si tienen reflejo Yo voy a decir una cosa Y ustedes Respondan rápido Lo primero que les viene A la cabeza ¿Están de acuerdo? Adán Correcto Bueno Adán es ese muchacho De allá Y Eva se lo llevó Este O sea Hacemos un grupo De amigos Maravillosos Muy bien ha venido No sé si te entiendes Vale Y ya que estamos El primer apellido Adán Pérez Claro No le dijo Dios Cuando no sé qué cosa Hizo el tío El sudor de tu frente Y Pérez era O sea Adán Pérez Señor ¿Está claro o no? Sí, sí, sí Te dejo Luis Pues el siguiente tema Es Rayitos de luna Oh, qué bonito Curiosamente Chucho Navarro Que es el compositor De esta canción Componente del trío Los Panchos Más famoso De todos los tiempos Compuso esta canción Al rayito de luna Pensando que La luz que entraba Por su ventana Era del rayito de luna Y era de un neopreno De esto que tenía allí De un barucho No sé qué O sea que esta canción Salió de De una cosa rara De esto, eh Increíble Una luz de neón Año 42 por lo menos Como un rayito de luna Entre la senda dormida Así es la luz De tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tú diste luz Al sendero En mil noches Sin fortuna Iluminando Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Un poquito de luna blanca Que iluminas Mi camino Así es tu amor En mi vida La verdad De mi destino Tú diste luz Al sendero De mil noches Sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna El rayito de luna Blanca Que iluminas Mi camino Así es tu amor En mi vida La verdad La verdad De mi destino Tú diste luz Al sendero En mil noches Sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna El rayito de luna Y el rayito de luna El rayito de luna El rayito de luna El rayito de luna Gracias Muchas gracias Bueno pues ya se dijo un poquito Los ya dos nombres De los componentes Y bueno pues para presentar un poco al resto En primer lugar Paco José Justo que fue el primer componente Junto a Fran Después entró Javier Y Adán Y por último Un añito más tarde El compañero Luis Aquí fue Servidor Y todo esto compone el grupo isleño Tenemos una cosa Con el nombre de isleño Vamos a cambiarlo Sí Yo creo que sí Porque A veces decimos Mira el grupo es Isleño Simplemente Es uno solo Uno Sí porque somos uno Entonces yo pienso Que no es necesario Poner el grupo Y decimos siempre Con ustedes isleño Y el presentador Por regla general No es el caso Pues siempre dice No, no, no Si lo he entendido perfectamente Y lo cuenta incluso Cuenta de que bueno La anécdota de los isleños O isleño O el grupo tal Y dice bueno pues como quieren Que les llamemos eso Pues lo vamos a hacer Bueno y con todos ustedes Los isleños Eso es verdad Al final Que no es el caso de ahora Fue la mitad más o menos Pero que nos ha pasado Muchas veces Al final no sabemos Si vamos a hacer Grupo isleño Vamos a cambiar el nombre Y le ponemos los isleños Y ya está Definitivamente Toda la vida Este tema es vagabundo Oh, qué bonito Que importa saber quién soy Ni de dónde vengo Ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Lo que yo quiero son tus lindos ojos Tú me desprecias por ser vagabundo Tú me desprecias por ser vagabundo ¿Qué importa saber quién soy? ¿Qué importa saber quién soy? ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo Ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida Que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino Y mi destino es vivir así Y mi destino es vivir así Tu amor Que me da la vida Que me da calor Gracias Muchas gracias La verdad que da gusto No es mucha gente la que hay Pero yo diría que son bien avenidos Y bienvenidos por la hora que es Y el día de la semana Gracias por venir Siguiente tema Que vamos a tocar Es la hiedra Es un tema que yo siempre trato de colar Porque todos los músicos Y todas las personas Tienen siempre un tema Que lo sienten como suyo Y en este caso Siempre me hacen el gusto Porque es un tema que a mí me encanta La hiedra Pasaron desde aquel ayer Y a tantos años Dejaron en su disco red Mil desengaños Y a tantos años Más cuando quiero recordar Nuestro pasado Te siento cual la hiedra Y nada a mí Yo sé que estoy ligado a ti Más fuerte que la hiedra Porque tus ojos de mi sueño No pueden separar Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con ansiedad Por la pena Por la pena Ya sin un final Descendente en mi soledad Jamás La hiedra y la pared Podrían apretarse más Igual Tus ojos de mis ojos No pueden separarse No pueden separarse Y cantar Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Esto no tiene que presentarse Y si se la saben También nos pueden acompañar Dentro del calor Sabor a mí Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así De ello guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más de mil años Yo no sé si tendrá amor La eternidad Pero allá tal como a ti En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No vanidad No vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Sé que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tendrá amor La eternidad Pero allá tal como a ti En la boca llevarás Sabor a mí Gracias Bueno, vamos a terminar con este tema Estoy perdido Estoy perdido Está perdido realmente Precisamente el tema se dice estoy perdido Y nada, darle las gracias por asistir Por invitarnos también a este acto Y nada Va por la palma también Gracias Muchas gracias Y buenas noches Me trajo hasta aquí Estoy vencido y será mi destino Sufrir hasta el fin Siento aquí en mi pecho Todo el rigor De mi proceder Pues me duele el alma Vivo con la angustia De mi padecer Hoy me arrepiento Tiempo de haberte dejado Tan sola y sin mí Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Hoy pago solo en el mundo sin fin No sé si pueda volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Siento aquí en mi pecho Todo el remoludo De mi proceder Pues me duele el alma Vivo con la angustia De mi padecer Hoy me arrepiento De haberte dejado Tan sola y sin mí Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio Que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Hoy pago solo en el mundo sin fin No sé si pueda volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Gracias Como un niño me pongo a german Y como un niño me pongo a amis Estar con la angustia Bueno.